Camara lista, rueda, dale cuando quieras. El velorio de la Cruz de Mayo en Araure. El velorio de la Cruz de Mayo, secular tradición cristiana, cumple el próximo 2 de mayo de 2014, 66 años de estarse celebrando de manera permanente, pública e ininterrumpidamente. Todos los años en la ciudad de Araure, Estado portuguesa, cuya tradición fue declarada recientemente como Patrimonio Cultural del Municipio Araure. Es bien sabido que según el calendario litúrgico, la iglesia estableció como día de la exaltación de la Santísima Cruz en 3 de mayo de cada año, que coincide con nuestra zona tropical, con el inicio de la estación de lluvias. El pueblo campesino asumió con el transcurso del tiempo la costumbre de hacer veloros y ofrendas. Recuerdo que en el pasado de esta tradición araureña, don Antonio Rodríguez, recién llegado a esta ciudad, levantó una cruz de palos situada en las afueras del poblado, más allá del antiguo alcabal, vía el Estado Lara, o sea, al margen de la derecha de la carretera. Lo cierto es que el velorio de la cruz se iniciaba en el altar casero, situado en el hogar de don Antonio Rodríguez. Y horas después, los músicos y los cantores salían en la procesión, en compañía de los devotos, quienes portaban en las manos pequeños faroles iluminados con velas, cantando Salve y Rosalve. Ver esos cuatro meses misiles las gente mendiabir, entonces, de los corazones, Acá de los y dos, voices a fallar inclu Sudaviso Mil不能 matemına, y siempre llorando. Alarte unirad humano физico, y siempre que hay otros problemas que venían con el espacio. Y siempre llorando chanton, en este pueblo grozano, Durante el velorio se sirven bebidas, zancochos y comidas a los cantores polifónicos y a los presentes. Así como se suele hacer en esta popular celebración, en la que los músicos veloneros de la parroquia Río Carigua del municipio de Araure han cantado sempiternamente en el tradicional velorio de la Crunte Mayo. Cantar bien o no cantar, en el chalo es diferente. Porque delante de la gente, cantar bien o no cantar. Saludos a los cantores, cantemos a lo divino, porque con buen desatino espero de sus favores. Para que oigan primores de mi memoria excelente, oír mi lengua explicar, pero delante de la gente, cantar bien o no cantar. Por las ánimas benditas que están en el purgatorio, pa' las velas manpulorio, pa' el tabaco manpulorio, mi pollito se fue a la calle, ruego a Dios que nadie lo halle, nadie lo halle. Siempre te diré en marea, juega por nosotros. Clase de conexión de las palabras que fluyen, dibujando cuadros que no se hacen. En un bonito y tranquilo jardín, del que no parece haber salidas, porque sigo buscando y no quiero salir. No toquen a la puerta, es inútil, no estoy convencido, ya no hay puertas. Contemplo en la orilla de un abismo, montaña o roca que clava la mirada en la selva a sus pies. El río eterno, el río eterno. El mar. Dios te salve, reina y madre. Mi abuelo Antonio Rodríguez vino del estado Lara, de la tierra de Río Tocuyo, ¿verdad? Ellos vinieron como atraídos por la fertilidad de las tierras de portuguesa, ¿no? Bueno, vino para tratar de sembrar y de levantar su familia, ya que él vino con su esposa y sus hijos. Aquí en la calle 8 de Araure, él fundó su casa, pues, su hogar. De ahí que los vecinos, muchos de ellos también llegaron del estado Lara. Y él, como en agradecimiento a las fértiles tierras de aquí, hizo el primer velorio, un 2 de mayo de 1948. Música Se llamaba Dioselina Rodríguez, siguió, ella continuó haciendo el velorio. Luego, cuando ella muere, lo sigue haciendo un hijo de ellos, del primer matrimonio, porque mi abuelo tuvo dos matrimonios. Se llamaba Juan de la Cruz Rodríguez. Por cierto, le colocó el nombre de la cruz también al hijo, ¿no? Entonces, como él era uno de los mayores del primer matrimonio, él siguió haciendo el velorio, ¿verdad? Luego, él muere y que son sus hijos y nosotros, como sobrinos y nietos de Antonio Rodríguez, continuamos con esa tradición. Cuando no llovía, que era un año bastante seco, como por ejemplo este año, ¿verdad? Que no ha llovido casi. Entonces, los vecinos y él, como sembraban, toda su familia, le hacían el velorio para pedirle agua. O sea, que lloviera para que las tierras produjeran, para poder cosechar y mantener su... Porque antes, generalmente, se vivía era de la agricultura. Yo, como nieta, soy la cuarta generación. Pero ya mis hijos, ya también están incluidos en las reuniones, también colaboran. O sea, que ya la quinta ya está también integrada al velorio y la cruz. Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte sobre el árbol de la cruz de Jesucristo. Ten piedad de mí, Santa Cruz de Jesucristo. Rechazad de mí toda arma constante. Santa Cruz de Jesucristo, derrama sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, descarta de mí todo mal. El abuelo decía que a la cruz de mayo no se le bailaba. Santa Cruz de Jesucristo, hacer que alumbre el camino de la salud. Santa Cruz de Jesucristo, rechaza de mí todo atentado de vida. Santa Cruz de Jesucristo, reservadme de accidentes corporales y temporales. Que adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, ten piedad de mí. Amén. Que aquí, ¿sabes que esa gente que cantaba esas salves y esos velorios, pues han fallecido? Lamentablemente ahorita, pues no tenemos generación de relevos que buscan esas salves y esas de esas. Esa es una de las debilidades que tenemos. Como más difusión, más publicidad y la gente de la comunidad se abocó bastante al velorio. Amén. 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 Por las ánimas de bendito Que están en el purgatorio Mi pollito se fue a la calle Ruego a Dios que nadie lo haya Nadie lo hallará Gran barco alzado con permiso concebido Que ha soltado amarras con un motivo querido Pero no único y concedido Pasajeros que esperan sentados Mientras otros hablan de sí Aquellos anhelan silencio Pero acá o allá hermanos ignorantes De la sangre derramada Y creídos por sí mismos Huérfanos compadreídos Sentidos, presentidos, intuidos, negados Conceptos, abstracciones Cual engranaje que no engrana Como piezas de rompecabezas encajadas Por la fuerza nociva de lo impuesto Para unos por otros Destructores de aristas del prisma En decisiones torturantes del alma Con el silencio que cae Y vamos navegando hacia el final presentido en toda época Cataclismo necesario que la tierra clama El gemido de la selva La venida Serpenteante vuelo hacia el ocaso Del acaso De la duda Del temor De lo traslúcido que todo lo opacas Quedo como el respirar del niño dormido Soñando desinteresado Sin protesta Aceptando lo incontrolable Careciendo del dolor que de esto emana Sin enfrentar Desapareciendo toda pugna En una danza de lluvia Aquí vamos Navegando hacia un ocaso no comprendido Del que no quedarán testigos Solo pasajeros sin recuerdos sufridos Con una sonrisa de esbozo Futil Inútil todo Grandioso Aquí vamos Navegando en una travesía de trayectoria desconocida Sin sentido Liberada Comprometido Sin compromiso Intentándolo una y otra vez Hasta que la luz nos traspase Para volver a comenzar Con el silencio que caña La presión de un día que rompe Para orar agradeciendo Tranquilizantes Estimulantes E idolores Puente metáfora Y aguardando palabras Que esperan ser escupidas O violentadas En una mirada Que diga todo Y no diga nada Como en carrera O vuelo desesperado Sin vivido Para dejarlo Y ser A contracorriente En abandono Y estancados No hay amor en vano 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 ¿Hacia dónde vamos? No lo sé Pero vamos juntos En los silencios que caigan A veces podemos creer que todo va mal Y de pronto surge A veces podemos creer que todo va mal Y de pronto espera Y sucumbe Y falla ¿Qué es? ¿Qué es? Negada Absorbido Absorbido Absorto Extendido A veces podemos creer que todo va mal No importa Ya será mañana Ya será mañana Ya será en casa Lo que con amor se siembra Con amor sigue creciendo Miren como el comandante sigue conduciendo al pueblo Lleva chaqueta de azul Con encajes de lucero Tiene que mirar hacia arriba Todo aquel que quiera verlo Patria, patria Porque la patria es primero Así dijo el comandante Y así tenemos que hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias!